Y si hay que debaratar, ahora sí, eso no iba, y si hay que bailar, y si hay que mover, y si hay que sacar, y dice el de pérdense, gracias para la guitarra, para ningún mambo. Y dice, me voy a dar mal por favor, ya van a ver que lo tengo bien. Carolina, plus down. Y dice, ando. ¿Quién es que me llama? Pero yo estoy en un escenario, por favor. Estoy en un escenario, en el Vega Bachatazo. No me pueden estar llamando hasta ahora. Señores, esto es en vivo. ¡Aló! ¡Oh! Venga, tomálo, te lo hago ahora, espérate. Dígame. No. Pero ¿quién es que me habla, por favor? Estoy en el Vega Bachatazo. ¡Antonio Santo! ¿Y qué usted quiere? Vamos a ver si lo puedo poner en altavoz, señores. ¿Qué usted quiere? Yo quiero de tu mano, que tú me toques, ya que yo no puedo ir para allá. Yo sé que usted no puede venir porque a usted no le gustan los vuelos. Esto es muy lejos, ¿verdad? Pero yo estoy aquí, dígame. Este es un tema de los míos, de esos que le encantan a la gente. ¿Ustedes quieren que yo haga un tema de Maginbe? ¡Sí! Si hacen una bulla. ¡No, no, no, no! Eso es un bullín. Es una bulla. Maginbe. ¡Migna! Bueno, yo soy su hijo, ¿verdad? Sí, oye. Usted me tiene miedo. ¿Por qué usted no me deja tocar con usted cuando yo voy a la fiesta suya? Es que nadie va a poder contigo ahora. ¡Ah! ¡Nada! Vamos a hacer un homenaje a los Maginbe. ¿Está mayoría? El único que tiene licencia para hacer tema del Maginbe como éste. Ay, me dijo que le toque la guitarra así. Es un hombre que tiene licencia para hacer tema del Maginbe. Ese pie que tiene licencia para hacer tema del Maginbe. Ay, pero te amaba en silencio Ay, no podía enamorarte a ti